¡Suscríbete al canal! En el último encuentro, el árbitro hace sonar el silbato, Felipe Carrabeta avanza y pasa la barrera, es gol seguro. El arquero se hace libre en el aire y con un postre, el manotazo evita lo que era el gol de Carrabeta. El joven debutante de las divisiones inferiores que debe irse, abandonando el campo del juego para evitar las reprimendas de su madre, máxima autoridad del estadio. ¡Suscríbete al canal!